Emporia 9-1-1, hola, mamá es enferma, mamá es enferma. Tiene tan solo tres años, vive en Kansas, Estados Unidos y ya es todo un héroe. Jesse Wagner, la madre del menor, se desmayó a causa de una baja de azúcar. Estábamos viendo la tele y era la hora de irse a la cama, es lo último que recuerdo. Su hijo Silas la vio en el piso y recordó sus indicaciones. Desbloqueó el teléfono celular y llamó al 9-1-1. La policía localizó la llamada y después de cinco minutos llegaron a su casa. Entre juegos, Silas ignora su hazaña, su familia está orgullosa y espera que el menor no tenga que llamar a urgencias nunca más.